Ha visto que no tiene mayor importancia y que son distintas todas. Vamos a ver, coge una pero que no sea el 7 de bastos, la que tú quieras. La que quieras, que no sea el 7 de bastos. Enséñala. Enséñala. No. Claro. No, no, no. Vamos a ver. Para que no salga el 7 de bastos, lo que hacemos es que al azar totalmente. Yo pasaría así cartas y cuando tú digas basta, yo pararé justo y todos veremos la carta que el azar nos deja. ¿De acuerdo? Venga, te las paso despacito. Cuando digas basta, yo paro. Ahí yo paso más. ¿Vale? No, esa no. Entonces, para que no salga el 7 de bastos, lo que hacemos es verlas. Ponte para acá. Ahí que te vea, mira. Y esto sí quiero que quede claro. Por ejemplo, el 6 de bastos. Esta no es el 7. Muy clarito. El 6 de bastos. Ahí. No es el 7. Otra carta. Vamos a ver. Horos, copas, espadas, a ver tal. Bastos, el 5. Quiere decir que es el 6 y el 5. Muy clarito. El 5 de bastos. Aquí. Elige una de las dos. ¿Cuál separamos? ¿El 5 o el 6 de bastos? El 5. El 5. Ahí. El 6. Ya estáis todos hipnotizados. Y vais a ver el 7 de bastos. Es el 5, pero vais a ver el 7. Es el 6 de bastos. No te doy idea. Hay una pregrinación aquí. ¿Qué es eso? Una pelea de gallos. ¿Esa era una pelea de gallos? Ya estoy grabando. Ahora sí, muy bien. A ver, Juan. Acuérdate, antes de ser famoso. Me estás acojonando. Tan cercano. Si Igor te molesta, me lo dices un poco más. Vale, vale, vale. A ver, Mónica, Mónica. Qué sonrisa. Joder, impresionante, impresionante. Ahí está. Ahí está Belén. Mírame, mírame, mírame. Bueno, ese que saluda. No lo veo, no lo veo. A ver, Alejandro. Este es mago, este es mago. Hace un truquito, hace un truquito. Este es el diploma, el diploma. ¿Quién sonríe? ¿Marga? ¿Marga puede ser Marga? Sí, sí. Efectos especiales ahora. Efectos especiales. Oye, Juan, por favor. Ay, ay, ay. Mónica, a ver. Hace como que hice una. Vamos para allá. Vamos andando. ¡Carlota! ¡Ey! Mira qué niña más mona. ¿Quién está al lado? Aluska. Muy bien. De lejos. A mí de lejos. No, no, de lejos, de lejos. De lejos. Todos de lejos, todos de lejos. Mira. A ver. Qué conversación. Voy a dejarla aquí. Voy a indagar. Uy, cómo cenan, cómo cenan. Qué bien. Muy bien. El señor camarero. Perdón. Bueno, voy a sacar una foto ya. Voy a sacar una foto. A ver, por favor. Una foto. Una foto. ¿Quieres una foto? Oye, esto ya está en la floresta. Ok. Ok. Aquí está Miguel. Mensaje para ti, mami. Espera, espera. Ya. ¿Qué tal, Purita? ¿Cómo estás? Estás aquí a una mañana de Mudanzas por Madrid. O sea, que estamos muy contentos. Y nada, que espero verte pronto y pasarlo bien con Roxana y un beso muy fuerte. ¿Y lo del bebé? Bueno, ya te lo dejo Roxana, el bebé. O nena o neno. ¿Y los nombres? No, no, no hay nada. En agosto nacerá. O sea, hay que ir pensando un nombre. Dile cómo está Miguelito. Si se te ocurre alguno, pues ya me lo cuento. Oye, te va a decir purificación si es niña. ¿Sí? Pues ahora que pensárselo, pero bueno. Pues nada, un beso muy grande. Dile de Miguelito, ¿cómo está Miguelito? Miguelito va a la guardería y nada, muy bien. Sigue hablando en su idioma. Que no sabemos si será el japonés o el castellano, pero bueno. A ver qué pasa. Ya, ok. Bueno, pues nada, un beso. Hasta luego. Y recuerdos a Rafael. Hasta luego. Hola, Igor. Pleas to meet you. Mami de Rosamita. ¿Cómo estás? Este es Igor, mamá. Yo soy el que hace trucos de magia. Coincidimos en el barco del retiro que estaba Miguelito. Ah, es verdad, es verdad. Y íbamos también la mamá, la hija. Bueno, vamos a coger cosas. Mira, son manos mágicas estas. Y ahora, a que gano muchas puntas así. A que desapareces, a ver. A que se le con la cabeza, por favor. A que se... ¿Cómo? Miguel. Soy el jorobado. Miguel, ¿cómo anda Igor por el pasillo? Sacando el culo. Así. Mira, bueno.